Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un banco es robado. No hay testigos. Su presidente desapareció sin dejar rastro. Cuando un cadáver apareció, la investigación criminal aumentó de forma seria. Los agentes federales se dirigieron a un pequeño pueblo que se encontraba atemorizado. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo. Los archivos del FBI. Cuando en la pequeña comunidad de Noel, Missouri, descubrieron que su banco fue robado, estaban impactados. Y cuando el presidente del banco desapareció, se indignaron. Pero las cosas no siempre son como parecen. Y cuando las pistas comenzaron a surgir, los hechos fueron más horribles de lo que nadie hubiese imaginado. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Para los agentes federales, el robo de este banco se convirtió en un caso complicado de la ciencia forense y de una tenaz determinación. El lago es famoso por su navegación y la pesca. Pero esta noche será la escena de algo mucho más siniestro. Un crimen macabro, planeado y ejecutado de forma meticulosa. Haré lo que quieras. Un asesinato a sangre fría que destrozará la tranquilidad del pueblo de Noel, Missouri. ¡No, no! ¡No! ¡Vámonos! Ubicado hacia la parte suroeste de Missouri y hogar de unos 1,200 residentes, Noel es una comunidad orgullosa de sus encantos pueblerinos y bajo índice criminal. En la mañana del 6 de octubre de 1989, Pauline Conrad se dirigió a trabajar en el Banco Estatal de Noel. La primera tarea del cajero al llegar es abrir la puerta principal. Pero Conrad encontró las puertas abiertas. Pensó que quizás el presidente del banco, Dan Short, había llegado temprano. Pero mientras recorría el banco, no vio a nadie. En instantes, Conrad se percató de que habían robado la bóveda. La policía de Noel y el alguacil del condado de McDonald, de Missouri, respondieron a la llamada del 9-11 de Conrad. También llamaron al FBI, ya que el banco estaba asegurado por la CFSD, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Enviaron a un agente a investigar desde la oficina cercana de Joplin, Missouri. Toda la escena se fotografió de forma meticulosa y se examinó por huellas. El agente observó que habían apagado la cámara de seguridad y que fue pintada con aerosol. Los casquillos encontrados debajo de la cámara indicaron que los asaltantes usaron un arma calibre .45. Los investigadores descubrieron que los ladrones huyeron con más de 71 mil dólares, incluyendo 145 kilos de monedas de 25, 10 y 5 centavos. También guardamos dinero aquí. De forma extraña, más de 100 mil dólares en billetes fueron dejados en un cajón sin llave. El presidente del banco, Dan Short, era uno de los cuatro empleados con acceso a la bóveda y su tiempo de cierre. Sin embargo, fue el único de los cuatro que no había llegado esa mañana. Interrogarlo era esencial para la investigación. El vicepresidente del banco, Mark Ullman, le dijo a los investigadores que Short tenía pensado trabajar hasta tarde la noche anterior. El temporizador de la bóveda no fue activado esa noche. Dan fue a trabajar y tenía la costumbre de hacerlo hasta tarde, a diferentes horas en la semana, pero esa noche en particular lo puso en espera, de modo que pudiera regresar después y abrir la bóveda de forma manual. Los agentes se preguntan si de hecho Dan Short regresó al banco esa noche. El alguacil condujo hasta la casa de Short en Arkansas, cerca de la frontera de Missouri. Pero no había nadie en casa y su camioneta roja no estaba. La ausencia de Short alarmó a los investigadores. No podían evitar preguntarse qué papel jugó el banquero en el robo. En pocas horas se esparció la noticia del crimen en la comunidad asombrada. Noel es una ciudad pequeña, con su industria principal, la planta procesadora, tiendas pequeñas y comerciantes. Una ciudad tranquila, con turismo en sus ríos en el verano, ese tipo de cosas. En pocas palabras, una ciudad pequeña común. Estos tipos de crímenes no sucedían aquí. Reportes sobre el asalto y la desaparición del presidente del banco inundaron los noticieros de Noel. Los investigadores recibieron muchas llamadas de la comunidad ofreciendo ayuda. Una llamada de un empleado en la industria Sibley, afuera de la ciudad, dio a los investigadores su primera pista. Escuche, llegué esta mañana y vi esa camioneta estacionada. Reportó una camioneta roja abandonada en el estacionamiento de la fábrica. La camioneta estaba registrada a nombre de Dan Short. Los investigadores encontraron envoltorios de monedas esparcidos en la parte trasera. Se revisó la camioneta para buscar huellas, pero solo se identificaron las de Short. Hay que investigar todo. Sí, correcto. El hallazgo de la camioneta aportó al agente del caso, el veterano con 19 años en el FBI, la del Farley, varios escenarios a seguir. Al final del primer día, no sabíamos si se trataba de un banquero secuestrado o si el banquero, el señor Short, había huido con el dinero. Se revisaron los movimientos de su tarjeta de crédito, se recorrieron los aeropuertos, se revisaron las agencias de alquiler de autos por si había rentado uno. Pero sobre todo buscamos su cuerpo, con vida o no, en los alrededores de Noel. Aún con él desaparecido, los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa del presidente, esperando encontrar algo que los llevara a su paradero. Policía estatal, ¿hay alguien en casa? Señor Short. Adentro, todo estaba tranquilo. Oficial, observe esto. En la cocina descubrieron un bote de basura volcado que indicaba quizás una pelea. Revisaron cada habitación. Mike, ven un momento. Junto a la cama, encontraron los anteojos de Short en la mesa de noche. No iba a ningún sitio sin ellos. Gracias. Parecía que el banquero salió apresurado. Es posible que se haya ido y... Sí. Aún así, era imposible determinar por la búsqueda si había huido o si fue secuestrado. Sin señales de Short, los agentes recorrieron su vecindario buscando una pista. Una vecina, Carol Dryden, recordó ver varios vehículos detenerse en el garaje de Short la noche del robo. El fiscal auxiliar, Mike Jones, estuvo involucrado en la investigación. Según Jones, la declaración de Dryden fue crucial. Entonces decidimos darles uno. Cerca de las dos de la mañana, lo cual nos dio el primer marco temporal. Ella vio luces de autos en la propiedad de Dan Short y luego entre 15 o 20 minutos los vio alejarse del garaje. Pero el testimonio de la vecina no puso al FBI en camino de encontrar a Short. El alguacil del condado McDonnell, Don Tleishman, era un investigador principal en el caso y coordinó la búsqueda masiva por el banquero en el área cercana a Noel. Establecimos centros de comando en la zona oeste de Noel. Se desplegaron grupos con rutas a recorrer. La patrulla tenía su helicóptero y nosotros nuestros aviones. Comenzamos una búsqueda por tierra y desde el aire. Partiendo de la ubicación donde se encontró la camioneta de Short, equipos de búsqueda registraron el área en círculos concéntricos, esperando encontrar un rastro de Short en las cercanías. Cinco días después del crimen, aún no había rastros del presidente del banco. Mientras se expandía la búsqueda, Farley y 22 agentes de la oficina de Kansas formaron equipo especial con la fuerza policial local. Para albergar ese número de personas, el FBI estableció comandos en la armería del lugar. Mientras desempacaban, seguían llegando pistas de los residentes. Un dato provino del camionero Buddy Mills. Tras escuchar sobre el asalto, Mills le informó a la gente lo que vio en la carretera de Noel la mañana del robo. Fue a las 3 de la mañana. Al regresar del trabajo cerca de las 3 de la mañana, él vio tres vehículos saliendo de la ciudad. Uno de ellos coincidía con la descripción de la camioneta roja de Short. Avanzó junto con una camioneta bicolor. La otra camioneta oscura siguió a Mills por un tiempo, hasta que tomó la ruta hacia la cercana a Arkansas. Esto concordó con los autos que Carol Dryden recordó ver fuera de la casa de Short a las 2 de la mañana. El relato de Mills reforzó el marco temporal para el crimen. Farley se reunió con la exesposa del presidente del banco, Joyce, quien estuvo casada con Short por 25 años. A pesar de su reciente separación, Joyce destacó que era un padre amoroso con sus dos hijos. ¿Quieres hablar un poco con usted sobre su esposo? Tras trabajar muy cerca de él en el banco durante algunos años, nunca presenció ninguna irregularidad. Sin embargo, Short era el único sospechoso del FBI por el momento. Y luego de varios días de búsqueda, seguía desaparecido. El 11 de octubre, una pareja que pescaba en Grand Lake, más allá de la frontera estatal de Oklahoma, buscaba un buen lugar para lanzar el sedal. Se dirigieron a su lugar sombreado favorito. Esperando atrapar algún róbalo, avistaron lo que parecía un grupo de algas flotando en el agua. Al acercarse, hicieron un descubrimiento espantoso. Debajo de la superficie, vieron la cabeza y los brazos de un cuerpo sumergido. Cinco días después del robo del banco estatal de Noel, Missouri, un cadáver apareció. Dos empleados del puerto deportivo lo arrastraron hasta la orilla. El cuerpo estaba muy descompuesto, pero el forense determinó que el hombre llevaba muerto cinco días. Luego de que alguien muere, las bacterias comienzan a romper los tejidos blandos de los órganos, liberando compuestos gaseosos. ¿Crees que sea caucásico? Después de varios días, los gases llenan el cadáver y pueden elevar el cuerpo sumergido a la superficie. El alguacil Don Schlesman recordó que los restos hinchados trajeron otros objetos del fondo del lago. Tenía atados una cadena, un bloque de concreto y parte de una silla. Y en verdad fue una escena espantosa. Un cadáver flotará hasta que la piel se desgarre, liberando los gases. Luego el cuerpo se hundirá hasta el fondo. Si la pareja no hubiera visto el cuerpo ese día, quizás nunca lo hubieran encontrado. Se determinó luego que la hora de la muerte era coherente con la desaparición de Dan Short. El alguacil encontró una billetera en el bolsillo trasero de la víctima. Dentro estaba una licencia de conducir que confirmó su identidad. Era Dan Short. El alguacil contactó al FBI. La búsqueda de Dan Short, de 51 años, terminó y una investigación de homicidio comenzó. Su aparición, la cual desafiaba a las personas que lo asesinaron, nos dio información sobre lo que sucedió y también el enfoque que requeríamos en la investigación para poder dirigir nuestros recursos en adelante. Farley y su compañero Larry Nolan se apresuraron al lago para llevar a cabo su propia revisión del cuerpo. La primera tarea del agente especial Nolan era preservar la evidencia. La decisión que tomamos entre todos fue la de liberar al señor Short de la silla. En ese momento lo solté y conservé el bloque de concreto, la cadena de grúa, la silla y también la cinta adhesiva. Vamos a levantarlo. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Con el cadáver de Short libre de su trampa mortal, el forense retiró el cuerpo. El examen forense determinó que la causa probable de muerte fue ahogamiento. Los investigadores examinaron y fotografiaron la silla con el bloque, la cadena y la cinta adhesiva antes de enviarlas al laboratorio del FBI en Washington, D.C. El equipo especial habilitó una línea directa y publicó las imágenes de la silla para alertar al público, esperando que alguien se presentara con información. Era obvio por el análisis de la silla y de los equipos, por así decirlo, que le ataron el cuerpo y por la ubicación de Short, que murió de una forma espantosa. Todo indicaba que estaba consciente cuando fue arrojado del puente unos 10 metros hacia el agua. La línea directa se abarrotó de llamadas que ayudaron a construir un expediente de más de 80 sospechosos. Según el alguacil Don Slesman, un dato prometedor provino de un interlocutor anónimo, quien instó a los investigadores a que interrogaran a dos hermanos, Joe y Shannon Agovki. La central del departamento de policía de Joplin recibió una llamada anónima de alguien que dijo que los Agovki tenían muchas monedas en su posesión y muchas eran las monedas desaparecidas del banco. El FBI rastreó a Joe Agovki, de 23 años, en un depósito de chatarra en el sur de Noel. El dueño señaló a los agentes hacia dónde Joe trabajaba en su auto. Sí, claro. Está trabajando allá en el patio. ¿Es el del chaleco negro? Sí. Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Eres Joe Agovki? Sí, señor. Joe dijo que la noche del robo estuvo en la casa de su novia a más de 64 kilómetros de Noel. ¿Podemos hablar con ella? ¿Vive por aquí en el área? Sí, señor. Bien, excelente. También estamos interesados en unas armas calibre .45. Se mostró colaborador y les dijo que tenía dos armas calibre .45. El mismo calibre del arma que se usó para hacer disparos en la cámara de seguridad. Le preguntaron si podían probar las armas. Joe aceptó e indicó a los investigadores que las armas estaban guardadas en su casa. Su hermano Shannon, de 18 años, estaría allí para atenderlos. Cuando los agentes llegaron, Shannon Agovki les mostró dónde tenían las armas guardadas. Shannon le dijo a los investigadores que la noche del asesinato estaba en la casa de su madre, donde aún vivía en el momento del crimen. Muy bien. No hay problema si no las llevamos a la comisaría. Después de disparar ambas armas, los agentes enviaron los casquillos al laboratorio del FBI. Los examinadores determinarían que no coincidían con las encontradas en el banco. Para el agente Farley, era un callejón sin salida. Ambos expresaron su deseo de ayudar en la investigación si podían. Ambos tenían coartadas para la noche del crimen. Debido a esto, centramos nuestra atención en otra dirección a otros sospechosos. Es decir, los hermanos Agovki parecían no estar involucrados en este crimen. De vuelta a Ground Lake, Oklahoma, donde se recuperó el cuerpo de Schwartz dos días antes, el residente Roddy Foreman estaba pescando con su hijo e hija cuando hizo un descubrimiento curioso en la orilla. Encontramos una clavija de madera, como el soporte de una silla, y eso estaba fuera de lugar. Junto a la parte de la silla, Foreman encontró un trozo de cinta adhesiva. Habiendo visto las fotos en el periódico, pensó que podría ser parte de la silla encontrada con el cuerpo de Schwartz. Envió a su hijo a buscar bolsas plásticas en su casa para preservar su hallazgo. El alguacil Don Schlesman y su compañero condujeron hasta Oklahoma para interrogar a Foreman sobre su descubrimiento. Me preguntaron, ¿tienes una pieza de evidencia? Y les dije, no sé si es evidencia, encontré un trozo de cinta adhesiva. Y su respuesta fue, Dios mío, ¿no es maravilloso? Estaban buscando huellas, y tan clara como el agua, había una huella allí. La huella parecía estar hecha de grasa de carro, inmune al agua del lago. Pero los investigadores aún tenían que probar que la cinta fue usada en el crimen. A pesar de que la cinta contenía huellas, esa pieza de evidencia no era relevante, a menos que se demostrara que era parte de la silla o del objeto en el cual el señor Schwartz fue ahogado. Para probarlo, los examinadores del FBI tendrían que hacer coincidir el adhesivo y las hebras de este trozo de cinta con la cinta encontrada en la silla. Pero tomaría semanas. Hasta entonces, el FBI y los investigadores locales seguían sin tener un sospechoso principal para el crimen. Una semana después del robo del banco de Noel, Missouri, y el asesinato brutal de su presidente, Dan Schwartz, el FBI recuperó el cuerpo de Schwartz, el artefacto asesino y una posible huella de un lago cercano. Los investigadores rastrearon llamadas de residentes dispuestos a ayudar, pero que también temían hacerlo. Dada la forma en que el señor Schwartz fue asesinado y a pesar de que los ciudadanos del lugar estaban muy preocupados y querían ayudar, algunos se negaban a hacerlo por temor. Por lo tanto, algunos de los testigos no se presentaron. Lo hacían a veces por la insistencia de algún amigo o compañero. Farley recibió una llamada de un hombre que afirmó que un amigo podría tener información sobre la cadena de grúa enrollada en la silla, donde ahogaron a Dan Schwartz. El nombre del amigo era Wayne Butain. Butain era dueño de una cadena de grúa que fue robada hacía poco. Aunque notificó a la policía, la cadena nunca fue recuperada. Sospechaba que los Zagovki la robaron. Farley le mostró a Butain las fotos de la cadena que los investigadores recuperaron del lago. Butain la identificó como la suya. Reconoció el daño en la polea. Vio el dispositivo por última vez en la casa de Sheila Agovki, donde antes vivió. Butain aceptó hacer la prueba del polígrafo y la pasó. Otro acontecimiento importante en el caso fue la comprobación de que la cadena de grúa que estaba amarrada con cinta a la silla era propiedad de Wayne Butain, que la dejó en la residencia de Sheila Agovki unos días antes del asesinato del señor Short. Basado en la declaración de Butain, Farley decidió interrogar de nuevo a los Zagovkis. Al acercarse a la casa de su madre, observó una camioneta vieja en el frente. Coincidían mucho con la descripción de uno de los vehículos que Buddy Mills vio la noche del robo al banco. Farley interrogó a Sheila sobre la cadena de grúa desaparecida, pero ella afirmó no recordar nada. ¿Y una cadena de grúa como esta? También corroboró la coartada de Shannon, diciendo que estuvo en su casa la noche del robo. No sé nada al respecto. No tengo idea. Está bien. Está bien. No puedo ayudarlo en nada. Aprecio su tiempo. Estaremos en contacto. Farley se fue, sospechando que ella sabía más de lo que decía. Les pidió a los hermanos que dejaran sus huellas, esperando que coincidieran con la encontrada en la cinta adhesiva. Yoga Govki compareció. Cuando le preguntaron por la cadena, le dijo a Farley que recordó verla en la casa de su madre. Sin embargo, no sabía que había sido de ella. Días después, Farley regresó a la casa de Sheila Govki. Soy el agente especial Farley. Ahí encontró a Shannon con un amigo con el nombre de Jan Sanders. Tras haber conseguido las huellas de Joe, Farley trató de convencer a Shannon de dar las suyas también. Facilitaría mucho las cosas. Quizás te eliminaría como sospechoso. Joe Govki fue muy colaborador y dejó sus huellas al pedírselas, sin dudarlo. Mientras que Shannon fue evasivo e indeciso y no tenía intenciones de colaborar. Gan Sanders observó con detenimiento. Shannon repitió la historia de su madre indicando que no sabía nada sobre la cadena de grúa. Los veré luego, muchachos. Le prometió a Farley que iría luego a la comisaría a dejar sus huellas, pero nunca apareció. Aunque al principio Farley descartó a los Govki como sospechosos, notó que lo que Shannon y Joe recordaban sobre la cadena era contradictorio. Ahora decidió examinar más a fondo sus antecedentes. Al investigar los registros financieros de la familia, Farley descubrió que nueve años antes ambos recibieron dinero por un arreglo con el seguro después de que su padre muriera en un accidente aéreo. La opinión general era que aún tenían bastante dinero, haciendo a los candidatos poco probables para el robo de bancos. Pero Farley descubrió que no era así. Aún cuando todos recibieron una cantidad de dinero considerable, en ese momento, Joe gastó su parte. Su madre gastó gran parte de su porción. y Shannon-Nagovsky aún tenía gran parte del dinero en un fondo, pero no estaba disponible hasta cumplir 21 años. Los agentes descubrieron que hacía poco ambos hermanos compraron autos con efectivo. Sin embargo, ninguno trabajaba. Los investigadores también determinaron que Shannon, de 18 años, gastó más de 5.000 dólares desde el robo. A pesar de que los gastos de los hermanos Agovsky parecían sospechosos, Farley seguía sin una prueba sólida que los conectara al robo y al asesinato. Al revisar los informes policiales y las declaraciones de los testigos, hizo una nueva conexión. El conductor Buddy Mills dijo haber visto tres vehículos dejando Noel en la noche del robo. Eso indicaba que había un posible tercer sospechoso. Si dos de los vehículos fueron conducidos por los hermanos Agovsky, quizás el otro fue conducido por uno de sus amigos. Farley recordó al joven que conoció en la casa de Agovsky el día que interrogó a Shannon, Gunn Sanders. Sanders era un reciente compañero de cuarto de Shannon. Farley lo rastreó hasta la chatarrería. El compañero más cercano que pudimos identificar de Shannon y de Joe Agovsky era Gunn Sanders. Sí, lo recuerdo, claro. Se descubrió que Gunn era un buen amigo de Joe y Shannon desde antes y después del robo y del asesinato. Pero Sanders dijo que no sabía nada del robo y del asesinato, aunque no ofreció ninguna coartada para la noche del robo. Farley decidió interrogar de nuevo a Shannon, esta vez con una máquina de polígrafo. Lo que debes saber de esta prueba es que no será dolorosa. La prueba fue realizada en una habitación de motel por un técnico de Springfield de la capital de Missouri. Los investigadores usan el polígrafo como una herramienta para descartar a posibles sospechosos. La máquina monitorea las reacciones de estrés del sujeto en tres maneras. Las ondas ajustadas al pecho registran el mínimo cambio en la respiración. Electrodos de bajo voltaje colocados en los dedos detectan humedad en la piel y una pulsera en el brazo mide los cambios en la presión sanguínea. El interrogatorio basado en el principio de respuesta de lucha o huida. Necesitaré que no te muevas. Cuando el cerebro percibe una amenaza psicológica o física, el cuerpo reacciona aumentando la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la respiración. Se le preguntó a Shannon Agofsky sobre Dan Short, el robo y el asesinato. ¿Le robaste una cadena de grúa a Wayne Butten? No. ¿Asesinaste a Dan Short? No. Basado en su reacción fisiológica, el forense determinó que el hermano menor estaba mintiendo sobre su conocimiento del crimen. Era obvio para Farley que de alguna manera Shannon estaba involucrado, pero necesitaba más evidencia contundente para presentar cargos. En diciembre de 1989, los Agofsky fueron citados a presentarse frente a un jurado para responder unas preguntas bajo juramento. Cada miembro de la familia dio testimonio por separado. Todos, Shannon, Joe y Sheila, negaron algún conocimiento del robo del banco y del asesinato de Dan Short. Después del interrogatorio, se le solicitó de nuevo a Shannon que proporcionara las huellas de forma voluntaria. Entonces, aceptó y fijó una cita. En Washington, D.C., los analistas del FBI continuaron examinando los artículos enviados por los agentes en Noel, tratando de hacer coincidir la parte de la silla y la cinta recuperada por Foreman con la silla y la cinta que estaba atada a Dan Short. Un forense confirmó que la madera encontrada por Rowdy Foreman formaba parte de la misma silla a la que Dan fue atado. El trozo de cinta con la huella era la pieza de evidencia más prometedora. Pero, la cinta usada coincidía con la de la silla y el cuerpo. Sí coincidía. Los forenses fueron capaces de relacionar estas porciones de cinta al comparar el desgarro, las fibras y el adhesivo. La cinta encontrada por Foreman tenía dos huellas en ella. Compararon las huellas con las de Joe y Agovki, pero no coincidieron. Farley recordó que este descubrimiento no fue una mala noticia. El forense de huellas me notificó que las encontradas en la cinta eran similares a las de Joe y Agovki, pero no idénticas. Y me advirtió que las huellas de hermanos a menudo eran similares en su patrón. Por lo tanto, obtener las huellas de Shannon y Agovki era imprescindible. A pesar de que le dijo al gran jurado que suministraría sus huellas, Shannon nunca lo hizo. Pero esta vez Farley obligaría a Shannon a cumplir al presentarle una citación. De mala gana, Shannon Agovki concedió sus huellas al FBI cinco meses después del robo y del asesinato. Dado que comparar sus huellas con las encontradas en la cinta tomaría semanas, Shannon era libre de irse. Pero el agente Farley no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Gun Sanders era cercano a ambos y quizás sabía más del crimen de lo que declaró. Así que decidió confrontarlo. Hablaré con él un momento. Le dijo a Sanders que si era inocente y sabía del crimen debía cooperar con la investigación. Pero si Sander estaba protegiendo a los Agovki y eran acusados del robo y del asesinato, sería encarcelado por encubrimiento y complicidad. pero aún sin una coartada sólida seguía como sospechoso del crimen. Pero Sanders no dijo nada. Se mantuvo fiel a los hermanos. Farley pensó que quizás Sanders estaba ocultando su culpa con su silencio. El agente Farley prosiguió con Joe y Shannon Agovki como los principales sospechosos en el robo y en el asesinato. Las huellas de Joe fueron comparadas con las encontradas en la cinta del artefacto homicida. No coincidieron. Mientras los investigadores esperaban los resultados de Shannon, se descubrieron unas huellas parciales en la cinta. Ahora, el FBI necesitaba huellas nuevas de Shannon, una nueva perspectiva para hacerlas coincidir con las huellas parciales de la cinta. Pero Shannon no se encontraba en ninguna parte. Farley esperaba encontrar a Shannon a través de un amigo de los hermanos, Gann Sanders. El agente también sospechó que Sanders podría ser el cómplice sin identificar. Pero cooperar con el FBI sería traicionar a sus viejos amigos. Al fin, en junio de 1990, esperando limpiar su nombre, Sanders contactó a Farley con deseos de hablar. Los investigadores le dijeron a Sanders que pensaban que él había ayudado a cometer el robo del banco y el asesinato con los hermanos Zagowski. Pero Sanders afirmó que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, sí admitió su participación en un incidente más reciente. Una noche de finales de diciembre de 1989, Shannon y Joe Agovki irrumpieron en una casa en Missouri y robaron varios rifles. Los hermanos se reunieron con Sanders más tarde esa noche ajustando la segunda parte de su plan de acción. Al día siguiente, Sanders y Shannon condujeron más allá de la frontera con Arkansas y vendieron las armas. Era una infracción federal. Sanders recordó otra ocasión cuando los hermanos trataron de convencerlo de participar en otro crimen más violento. Meses después del asesinato de Dan Short, el alguacil Don Slesman recordó cómo los Zagowski trataron de reclutar a Sanders. Y le dijeron, no haremos más cosas infantiles. Vamos a asaltar un lugar y quizá haya disparos porque tienen guardias armados. Y si en verdad no quieres matar a nadie, mejor nos lo dices para llevarte de vuelta a casa. Gunn les dijo que no quería estar involucrado en algo como esto, así que dieron la vuelta y lo llevaron a casa. Al cooperar con el FBI, Sanders hizo un trato por su papel en la venta ilegal de armas y fue puesto bajo libertad condicional. también fue descartado como tercer sospechoso en el robo del banco, pasando la prueba del polígrafo tres veces. Con la ayuda de la declaración de Sanders, Farley emitió una orden federal para Shannon a Govki. Fue acusado por transportar y vender armas fuera de la frontera del estado. Dado que Joe no estuvo involucrado en la venta, no fue acusado. Las autoridades ubicaron a Shannon en un pueblo en Arkansas varios meses después. Al arrestarlo, la policía revisó su auto y encontró varios bolsos con monedas en el maletero. Shannon fue entregado a las autoridades en Missouri y fichado en la corte federal de Springfield. Andando. Mira aquí. Bien. Mientras era procesado, Farley obtuvo el conjunto de huellas de Shannon que los forenses estaban esperando. El laboratorio del FBI necesitaba una vista frontal y otra posterior de las huellas para compararlas con las dos huellas parciales en la cinta usada en el asesinato de Dan Short. Pero su hermano mayor, Joe, seguía libre y Farley tenía poca evidencia para conectarlo a los crímenes. Los investigadores sabían que los hermanos seguían en contacto mientras Shannon estaba en prisión. Dado que todas sus conversaciones eran grabadas, los agentes echaron un vistazo a la relación de la familia a Guffke. Shannon hizo algunas llamadas a su madre y a Joe. Según el fiscal auxiliar Mike Jones, una llamada fue incriminatoria en particular. Shannon le preguntó a Joe si era posible que armáramos un caso contra él y Joe le dijo que no seríamos capaces de relacionarlo con la escena. Farley sabía que los hermanos estaban preocupados pero la llamada no fue suficiente para arrestar a Joe. Luego, unos días después, al fin recibió los resultados del laboratorio. Esas huellas resultaron ser las huellas de Shannon Nagofsky y se determinó que la cinta provenía de la silla en la cual el señor Short estaba atado por lo tanto, ese trozo de cinta se convirtió en la pieza de evidencia más importante en el caso. Ahora, Mike Jones tenía un caso sólido contra Shannon. Sabíamos que íbamos a acusar a Shannon una vez que obtuviéramos esas dos primeras huellas y luego nos concentraríamos en Joe para tratar de armar un caso en su contra. Encontrar evidencia en contra de Joe fue una tarea difícil. Nada lo relacionaba de forma directa con el crimen. De nuevo, Farrey revisó los registros financieros para ver cuánto había gastado Joe. Tratamos de identificar todas sus transacciones en efectivo y así determinamos que había gastado unos 19 mil dólares en efectivo durante los 16 meses que siguieron al robo. Durante este tiempo estuvo desempleado y no había explicación lógica para que tuviera tanto dinero. Analizando los registros telefónicos de Joe Farley hizo otro hallazgo importante. Joe hizo varias llamadas de larga distancia a la casa de su novia durante los días previos y posteriores al robo. Sí. Las llamadas destruyeron su cuartada. Joe declaró que se quedó con ella todo el tiempo. Contactaron a Sanders para un interrogatorio adicional esperando que pudiera decir más sobre la implicación de Joe. Sanders les contó a los agentes sobre una conversación que tuvo con ambos hermanos. Ese suceso ocurrió en la chatarrería de Sammy Skaggs. Los tres trabajaban en uno de los autos y Sammy Skaggs les informó que el banquero de Joplin había venido a buscar su auto. Al parecer eso generó un comentario creo que de Joe sobre lo que debían hacer los tres era seguir a un banquero seguirlo hasta su casa atraparlo secuestrarlo y forzarlo a llevarlos al banco y abrir la bóveda. En ese momento Sanders estuvo de acuerdo en que sería una forma fácil de hacerse rico. El plan mostró de forma siniestra lo que pudo haberle pasado a Dan Short. Era obvio para el FBI que los hermanos tenían el conocimiento, el motivo y la oportunidad de llevar a cabo el homicidio y el robo. Basados en la evidencia reunida, Joe Gagowski fue arrestado más de dos años después del espeluznante crimen. Ambos hermanos fueron acusados de tres cargos federales relacionados al robo del banco y al asesinato. Pero la evidencia sería tan sólida como para condenar a los hermanos? Los investigadores confiaban en que sí. Casi tres años después del robo al banco y cruel asesinato, el agente del FBI, Laddell Farley, entregó a los fiscales toda la evidencia que el equipo especial había reunido. Al revisar sus expedientes, los agentes le describieron los planes y acciones de los Agovskis al fiscal auxiliar Mike Jones y sus colaboradores estaban decididos a probar sin duda alguna que los hermanos cometieron el crimen. El FBI descubrió que Joe Gagowski al requerir información sobre la oficina del banco había abierto una caja de depósitos semanas antes del crimen. El vicepresidente del banco Mark Allman les dijo a los investigadores que Joe tenía especial interés en Dan Short. Insistió en preguntar quién era Short y dónde vivía. Es nuestro presidente. ¿Quieres conocerlo? No, gracias. Solo preguntaba quién era. Al regresar a casa, Joe dibujó planos del banco y planeó el crimen con Shannon. Decidieron hacer el trabajo antes del amanecer para que no hubiera testigos. Entrarás por la puerta principal. Una vez dentro, quiero que inhabiliten las cámaras. De acuerdo, bien. Para entrar a la bóveda, necesitarían a alguien que tuviera las llaves y supiera la combinación. Para eso, secuestrarían a Dan Short, el presidente del banco y lo obligarían a abrir la bóveda. Después, necesitaban asegurarse de que nunca más hablara. Así que una vez que tengamos esa combinación, pensaron que sería dinero fácil. La vida sería buena con su nueva fortuna. Ahora limpiamos esas armas. En las primeras horas del 6 de octubre, Joe y Shannon Lagovky pusieron su plan en marcha. Actuando como un vigía, estaba un cómplice no identificado, quien condujo la camioneta azul. Era el mismo vehículo que la vecina Carol Dryden recordó ver cerca de la casa de Short una semana antes de su secuestro. Los hermanos cargaron la camioneta de su madre con el equipo que necesitarían para cometer el crimen. Alrededor de las 2 de la madrugada llegaron a la casa de Dan Short, un viaje corto a través de la frontera con Arkansas. Poco después, él despertó de un sueño profundo. ¿Quién es? Los intrusos serían las últimas personas que verían. ¡Que no escape! Short trató de huir, pero no tuvo oportunidad con los hermanos y su cómplice. ¿Dónde están las llaves? ¡Dios mío! ¡Las llaves! Lo amenazaron con matarlo a menos que entregara sus llaves del banco. ¡No me hagan daño! ¡Tengo hijos! ¡Cállate! Silenciándolo, los intrusos arrastraron afuera a Short. El horror continuó mientras empujaban a Short en el asiento delantero de la camioneta. Cada criminal condujo uno de los vehículos, incluyendo la camioneta roja de Short, mientras se dirigían al banco. El agente Farley y los fiscales continuaron reconstruyendo los eventos del 6 de octubre. Los Agovki y su cómplice se detuvieron en el banco, un recorrido breve desde la casa de Short. Arrastrando a su rehén, los ladrones abrieron la puerta principal del banco y entraron con rapidez. las alarmas no sonaron porque Short había pasado por alto a activarlas. Nadie sería capaz de imaginar lo que estaba a punto de suceder. Vamos, al escritorio. Después de arrancar la cinta adhesiva de su boca, llevaron a Short a la bóveda y tomaron las llaves de la caja. Luego lo obligaron a decirles la combinación. 43 derecha. Está abierta. Una vez dentro, tomaron todo lo que estaba a su alcance y se largaron. Vamos, a tu abuelo la cabeza. ¡Andando! Arrojaron el dinero a la camioneta. Temiendo por su vida, Short cumplió con cada una de sus demandas, pero los ladrones lo golpearon con la pistola y lo dejaron inconsciente. En su camino hacia las afueras de Noel, Buddy Mills se cruzó con los hermanos. Después de pasar la intersección, los tres vehículos aceleraron, los dos primeros dirigiéndose a Grand Lake. Al llegar a Grand Lake, a unos 35 kilómetros de Noel, los dos vehículos se detuvieron junto al punto más alto de Cowskine Bridge. Allí, Shannon y el cómplice desconocido se prepararon para matar a Short, ahogándolo. En su apuro, Shannon se quitó sus guantes para asegurar un trozo de la cinta y sin darse cuenta dejó unas huellas de grasa. Eso no es necesario, para. No lo hagan. Luego, los dos ataron la cadena de grúa robada. Haré lo que sea, lo que quieran. Al terminar, cargaron a Short sobre el puente. No, no, no. Y lo lanzaron abajo, a las aguas oscuras. En el primer juicio en septiembre de 1992, la evidencia era tan sólida como para persuadir a un jurado de acusar a Shannon y a Joe Agovki de tres crímenes federales relacionados al robo, el secuestro y el uso de armas durante los actos ilícitos. En el juicio estatal, solo Shannon fue encontrado culpable del asesinato. A pesar de que el cómplice no identificado nunca fue encontrado, se determinó que los hermanos Agovki eran las mentes maestras y los perpetradores principales del crimen. No se hizo ninguna acusación en contra de su madre, Sheila. Sin duda alguna, fue la investigación más difícil en la que estuve involucrado como agente del FBI en 29 años como investigador de varios crímenes. Este fue un crimen inusual y espantoso. Hoy Joe y Shannon Agovki cumplen condenas sin libertad condicional. Por su cooperación Gun Sanders cumplió el periodo restante de su libertad condicional. Noel regresó a la normalidad. Se cerró un capítulo violento en su historia. Sin embargo, dado los crímenes de estos hermanos de sangre, nunca será el mismo lugar tranquilo e inocente que una vez fue. Música Gracias por ver el video.